Este domingo votamos y vinimos a la Defensoría del Pueblo para que nos expliquen cómo funciona el voto electrónico para votar al jefe de gobierno porteño, legisladores y comuneros. Sí, este domingo cuando vayamos a votar, tenemos que saber que vamos a votar con dos sistemas distintos. ¿Cómo va a ser para el elector y la electora? Llega, como siempre, le da el documento al presidente de mesa, el presidente de mesa chequea en el padrón, ¿y qué le va a entregar? Le va a entregar el sobre tradicional, que usamos siempre para votar, para que vaya detrás de un biombo donde van a estar las boletas de papel de las categorías nacionales, es decir, presidente, vicepresidente, todos los precandidatos para cargos nacionales. El elector vota ahí, coloca la boleta de papel dentro del sobre, vuelve, deposita eso en una urna. Y en ese momento el presidente de mesa le entrega la boleta única electrónica para que vaya y vote los cargos de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso precandidatos a jefe de gobierno, legisladores y comuneros. ¿No es lo mismo el voto nacional y el voto de la Ciudad? Claro, no, el nacional, seguimos con el sistema de la boleta tradicional de papel, la boleta partidaria. Y en la ciudad pasamos a la boleta única electrónica. Una vez que votaste los cargos nacionales, volvés a la mesa y el presidente de mesa te va a entregar la boleta única electrónica. ¿Qué es lo que va a hacer el presidente de mesa? ¿Sabés que tiene acá un troquel? Va a doblar así, va a quitar una parte del troquel y te va a entregar la boleta. Con esa boleta el elector se dirige a la máquina de votación, que es esta que tenemos aquí atrás. Ahí colocás la boleta, aquí te indica dónde va. Muy bien. Una vez que hace tope la boleta, cambia la pantalla. Te habilita lo que se llama por agrupación política o por categorías. Agrupación política es como votar lista completa. Y por categorías cortar boleta. Bueno, ahí te aparecen todos los candidatos y precandidatas, perdón, y precandidatos a jefe de gobierno. Ahí está. Cuando elegiste una, al ser lista completa, fíjate que te aparecen todas las categorías. Jefe de gobierno, legisladores de la ciudad y miembros de la junta comunal. Ya votaste, ya elegiste. ¿Qué es lo interesante de esto? Te equivocaste de partido. Tocás acá reiniciar y volvés a la pantalla del inicio y podés hacer de vuelta, elegir de vuelta el partido de tu preferencia. Elegiste uno cualquiera y te vuelve. ¿Qué pasa en esa instancia? Tocás imprimir y se imprime la boleta. Te muestra lo que votaste mientras se imprime la boleta. Y acá un detalle importante a tener en cuenta. La boleta no sale sola, hay que sacarla. Esto para que no se caiga al piso, simplemente. Como esa boleta de capacitación no imprimió tu opción, pero lo que vos vas a tener es una boleta así impresa, que en este caso está toda con votos en blanco. Fíjate que acá tiene unas liñitas. Eso es el chip. Se graba el chip y se imprime la boleta. Para controlar que lo que esté grabado en el chip sea igual que lo que está impreso en la boleta, la podés colocar sobre esta marquita que tiene la máquina al medio. Apoyala ahí en la boleta. Sí, como quieras. ¿Ves? Y ahí te lee lo que estaba en tu boleta. Es la forma que tiene el elector de controlar, que lo que está impreso y lo que está en el chip es lo mismo. Bueno, dijimos que la anterior era como lista completa. Esta es como si cortaras boleta. ¿Ves que está la imagen? Ahí también eso puede guiar a la gente. Entonces acá te aparece lo mismo que antes, pero aquí te aparece la categoría que estás votando. Jefe de gobierno. Y acá te aparece la categoría siguiente, diputados. Acá tiene una particularidad. Siempre te da la opción abajo a la derecha de votar en blanco. ¿Sí? Y acá ya tocaste y te apareció el miembro de la Junta Comunal. O sea, mientras vos elijas, vayas eligiendo, por ejemplo, hiciste clic acá, le digo yo un clic, ahí seguís votando la continuación de lo que sigue en las listas. Y acá, mirá, te quedó la lista armada. Te quedó la boleta armada. Jefe de gobierno, legisladores y miembros de la Junta Comunal. La otra diferencia que tiene es que ves que cada una de estas se puede modificar. Te equivocaste en una, tocas modificar y elegís la que a vos te interesa. ¿Y una vez hecho? Una vez hecho, le das imprimir, te muestra lo que vos elegiste e imprime la boleta. Retirala de la máquina. Y ahora, ¿qué es lo que tendrías que hacer? ¿La doblás al medio por donde está el color? Ah, sí. ¿Por qué? Porque del otro lado está impreso el voto. Esto no tiene sobre. Para que no se vea, se dobla ahí por la línea donde cambian los colores. ¿Dobla? Sí, sí, doblala. Vas nuevamente al presidente de mesa. Delante del presidente de mesa, doblás y quitás el troquel que quedó en la boleta. Esta de acá. Yo se lo quito. Lo quitás y se lo entregás. Sí, sí. Tenés que tener precaución de que no se abra la boleta. ¿Qué hace el presidente de mesa? Controla el troquel. Ves que es el mismo. Y colocás este voto doblado en la urna. Y terminó el proceso. Se pueden equivocar cuantas veces quieran. Si vos te equivocaste, vas con la boleta así doblada. Le decís al presidente de mesa, me equivoqué. Rompés la boleta y te da otra para que puedas votar. Bueno, la accesibilidad electoral. Y en el caso de la máquina, tiene dos sistemas. Tiene uno que es de alto contraste, que esta es para las personas que tienen problemas visuales. Entonces elimina los colores y las fotos y pone la máquina en el modo de blanco y negro y con un contraste muy alto. Lo que antes veíamos con el logo partidario, el número de boleta y demás, ahora vas a ver solo los nombres de los partidos, de los candidatos y el número de la lista. Se vota exactamente igual y se imprime. Y después, para los no videntes, tiene la opción de ponerle a la máquina en función no vidente. ¿Qué es lo que hace la máquina? Se le coloca una planchuela. Esta planchuela, esto va a estar siempre en el cuarto oscuro accesible. Se coloca acá porque cuando ponemos en el modo de accesibilidad para no videntes, acá en la pantalla aparece un teclado telefónico. Y la persona se coloca los auriculares. Entonces la máquina lo va guiando, como cuando llamamos por teléfono y una máquina nos atiende, presione uno para tal cosa, dos para tal otra, va guiando a la persona para que pueda confeccionar su voto en forma autónoma. De toda forma, siempre puede pedir ayuda al presidente de mesa o alguna persona de su confianza que lo acompañe. Y así va avanzando, es bastante lento el sistema. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos en la pantalla se lo cuenta. De forma tal que la persona pueda armar su boleta y al final confirmarla. Es importante tener en cuenta que vamos a votar con dos sistemas distintos. Como dijimos, primero el sistema nacional con la boleta partidaria tradicional y después con la boleta única electrónica. Por lo cual recomendamos a los y las electores que vayan con tiempo, que se busquen en el padrón, que lleven su número de mesa y su número de orden de forma de facilitar el trabajo de las autoridades de mesa.